Hola a todos, soy Daniel Plano, doctor en ciencias por la Universidad de Navarra en ciencias químicas y actualmente estoy trabajando en Viscofan, en el edificio de Cifa. Lo que os voy a mostrar hoy a continuación es la síntesis de un polímero, que en este caso va a ser una espuma rígida de poliuretano. El uso más habitual de esta espuma suele ser para aislante térmico de los edificios. Muchos de vosotros lo habréis visto porque es el recubrimiento naranja que está en todos los edificios que se construyen. Para la síntesis lo que vamos a necesitar son dos reactivos, que son el poliol, que es este líquido oscuro, y el isocianato, que es el claro. Y además cambiaremos el color que os he dicho que es naranja, lo teñiremos de verde. La reacción que tiene lugar es instantánea y se produce una gran nivelación de gases, por lo que se forma la espuma y veréis que dentro quedan burbujas de aire. Además es muy exotérmica, con lo que se libera bastante calor. Entonces, a continuación, el primer paso es verter el poliol en el vaso. Añadimos ahora un par de gotas del colorante y agitamos para homogenizar el color. Y finalmente, vertemos el isocianato que hemos dicho que es el otro reactivo. Y agitamos. Y a continuación se tiene que formar la espuma de poliuretano. Entonces, como os he dicho, hay muchas burbujas en su interior, como se podría observar.